¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Me pidieron mucho la segunda parte de las llamadas de seguimiento y pues algo que aprendí en esta conferencia de carrera en Mérida y me encantó que hay que darnos otra seguimiento, perseguimiento y hostigamiento porque la verdad muchos de los que hacen frases dicen que la clave del éxito a veces solo está en insistir y yo pienso que sobre todo en Mary Kay es real porque muchos a veces en Mary Kay nos desesperamos porque no logramos tan pronto como otras pero Mary Kay no es una carrera de velocidad sino una carrera de resistencia y de eso estoy convencida, la gente que dura en el negocio es la que aguanta y es lo que les digo, yo les decía hoy a un prospecto, les decía igual sí me costó mi trabajo pero valió un buen la pena porque a base de que aguanté no, que me cerraron la puerta, que se fueron sin pagar, etc me gané todo lo que tengo y me voy a seguir ganando muchas cosas entonces no me arrepiento para nada de la decisión que tomé y al dar seguimiento yo pienso que lo que nos falta mucho también es sensibilidad porque al final de cuentas ustedes trabajan con personas y al trabajar con personas es lo que hace tan difícil el trabajo si Mary Kay fuera a vender labiales sería súper sencillo pero como se trata de trabajar con personas tanto como con clientes como con personas que trabajan en nuestro equipo es súper importante que seamos un poquito más sensibles y sepamos que lo primero al dar seguimiento es informarnos acerca de cómo está la persona porque tal vez tú no sabes cómo está en ese momento y es necesario pues que también te actualices yo creo que algo que hace que las personas vengan a tu junta o que hace que las personas se mantengan en tu unidad es que crees lazos profundos con ellas y que ellas, entre ellas, creen lazos profundos porque así van a venir a la unidad a verse, a saludarse porque son amigas, a salir a trabajar juntas, a platicar de cómo les ha ido y eso es algo súper importante en tus llamadas de seguimiento yo el fin de semana estuve haciendo llamadas de seguimiento y pues más que nada es un poco saber cómo está resultando su negocio qué es lo que espera del negocio y es súper importante hablarle a las chicas de eso y sobre todo hablarles de las promociones porque a pesar de que a ellas les llegue su revista Aplaus la mayoría no la leen y acuérdate tú cuando eras consultora había veces que la tirabas completa o sea no creo que hayan cometido algún pecado ellas sino simplemente pues que les faltó un poquito de curiosidad es súper importante que al hacer seguimiento tengas una libreta en la mano para también tener anotaciones de lo que ella te diga y así también poder saber cómo ayudarla y cómo apoyarla y sobre todo pues estar informada porque pues entre tantas llamadas puedes revolver información y es súper importante pues que como lo decía la señora Mary Kay las hagas sentir importantes a ellas y pues no sabiendo lo que ella te dijo pues no es una manera de hacerlo las maneras de dar seguimiento también lo más importante de todo es que a veces las directoras solo hablan el día último o el día penúltimo o el día que quieren que metamos pedido y pues eso cómo te hace sentir pues la verdad en mi caso a mí me haría sentir usada me haría sentir mal pero si una directora te habla para decirte oye qué onda tú me dijiste que querés esta meta en qué te puedo apoyar fíjate que podemos hacer un evento dame los teléfonos de las chicas con las que quieres que termine para que tengas tu inicio cómo puedo ayudarte a que quieras el bono porque si lo quieres, ¿no? ah pues sí, ok entonces cómo puedo ayudarte yo y esa es la definición de caridad y es algo padrísimo en la compañía porque yo escuché de María que ella decía que ser consultora de belleza es una profesión súper generosa pero yo creo que ser directora de belleza en Merckley es una profesión súper caritativa y bondadosa porque la bondad se define como qué puedo hacer yo para que seas feliz entonces yo creo que como directoras es un poquito el momento de dar un paso al frente con nuestro adelantal y darnos cuenta de que el principal papel como directora es el servicio no te preocupes si al final de cuentas el seguimiento no es tan fuerte como tú quieres pero yo sí te diría que las llamadas lo son todo muchas dicen es que a mí no se me dan es que el whatsapp a mí que me mande un whatsapp aunque me diga qué hermosa y qué maravillosa no es lo mismo que me lo diga aunque sea así o que me diga ay qué gusto escucharte muchas gracias por recibir mi llamada estoy muy contenta de saludarte para mí eso no tiene precio porque yo no tengo a nadie más en el mundo que me hable y me diga cosas tan preciosas como me dice mi directora así es que es súper importante que te tomes un poco más en serio ese papel que le des un poco más de tiempo a lo que tienes que hacer y sobre todo que si te entregues un poquito las llamadas la señora Mary Kay decía y un consejo padrísimo que siempre te arreglarás preciosa te sentarás en tu escritorio y con un espejo te vieras y todo el tiempo está así hola ¿cómo estás? qué gusto me da saludarte ¿por qué eso se transmite? ¿no te ha pasado que a veces descuelgas el teléfono y contestas ¿qué onda que anda? y te dicen ¿estabas dormida? oye ¿estás enferma? y si no te ha pasado pues qué raro deben de estar siempre muy activas pero a veces se transmite hasta por el teléfono nuestro estado de ánimo entonces sí es súper importante estar arregladas estar frente a un espejo y estar sonriendo espero que les sirva estos tips para sus llamadas de seguimiento les mando muchos besos y que tengan una excelente semana de trabajo ¿qué es lo que está pasando? Gracias.